Pueblo de oyeros Cuán tan raco tu cordillera también tienes en tu valle Bellas mujeres de raza humilde Cuán tan raco tu cordillera también tienes en tu valle Bellas mujeres de raza humilde La vida surge donde nace el río negro Aguas termales, fuentes misteriosas Donde brota cual esperanza Progresista oyerino Con promesa, amor al terruño El colegio César Vallejo Alma mater oyerino Donde se forman hombres del mañana Así del Vituya Quiñones Y Jorge Alejo Polleros En la fiesta de Santa Cruz Oh Santa Cruz, milagro sugiría tus hijos Tengan ellos vida y esperanza Santa Cruz, oyerino Ilumina el camino Como luce aquel sol radiante Santa Cruz, oyerino Ilumina el camino Como luce aquel sol radiante Desde Guaripampa y de Jarrín Chico Fiesta de Septiembre Encuentro jubiloso Toda esta alegría Que existe colores Por eso diremos Viva mi Olleros Pueblo de Olleros Tus hijos trabajan Amor al terruño Para la historia Porque eres grande Con tu río negro Lleno de eucaliptos Verdes pastizales Goza, goza, goza Alberto Robles Con lejanías del Perú Eso Vamos Roja 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 Roja